Le damos las gracias al señor presidente por este evento tan especial, bien la comida, bien la comida. Muchísimas gracias señor presidente, hoy la sierra perdonamente está muy rica, está perdida nomás, nomás se siente feliz por estar en este festejo tan importante y la verdad nos sentimos también como profesores y como ciudadanos de la sierra, voy a decirle a usted, muchísimas gracias por estar hoy presentes en sus dificultades para participar y estar teniendo con usted, muchísimas gracias.